Hola a los farmers, si quieres disminuir los inevitables signos de la edad, quédate a conocer esta gama de neutrógena. ¡Comenzamos! La gama Cellular Boss de neutrógena está especializada en reducir los signos de la edad, como pueden ser las arrugas. Estos productos que tengo hoy conmigo reducen esos signos para mostrar una piel mejorada y con más resistencia. Empezamos con un concentrado antiarrugas. Está especializado en disminuir los signos de la edad causados por el desgaste celular. Reduce las líneas de expresión e incluso las arrugas más profundas. Su fórmula está compuesta por retinol, que estimula la renovación de las células de la piel. Ácido hialurónico, que ayuda a restaurar la barrera cutánea. Y la manteca de carite. Tiene una textura ligera y fluida que se absorbe rápidamente. Hay que aplicarla solamente una vez al día, preferiblemente por la noche, sobre el rostro y el cuello, limpios y secos. El contorno de ojos sirve para reducir visiblemente las patas de gallo, las arrugas y las líneas de expresión. Su fórmula está compuesta por retinol y ácido hialurónico. Se debe aplicar una pequeña cantidad con la yema de los dedos desde la parte superior del pómulo y rodeando el ojo. Ahora pasamos a las cremas, tanto la de día como la de noche. La crema de día sirve para reducir las arrugas de la piel a la vez que mejora el tono y la elasticidad. Además, se puede utilizar como base para antes del maquillaje. Está compuesta por etchinol, que es una molécula anti-envejecimiento patentada, que sirve para estimular la producción de colágeno y elastina. En su composición también incluye vitamina C, destinada a regular el tono de la piel y reducir las manchas oscuras. Además, cuenta con un factor de protección 20 para prevenir las arrugas y las manchas en la piel. Aplícala diariamente cada mañana sobre el rostro y el cuello limpios y secos. Y por último tenemos la crema de noche. Al igual que la crema de día, sirve para reducir las arrugas a la vez que mejora el tono y la elasticidad. Por la noche, la piel se restaura y nutre con mayor intensidad. Está compuesta por etchinol y vitamina C y lo mejor de todo es que podrás empezar a notar los resultados a partir de las 4 semanas. Y como la crema de día, tienes que aplicarla sobre el rostro y el cuello limpios y secos, pero está solamente por la noche. Así que si queréis conseguir estos productos de neutrógena, os vamos a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal. Adiós.